24 horas siendo mamá, por Celeste Hernández, tu vida especial, Elenita. Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? No. No. Sí. Hoy vamos a hacer vlogs de nuevo. Y tú vas a elegir a mí también. Sí. Gracias. ¡Uy, qué bonito! Se acaba de bañar y todo para traerme. Lo que queda es ambiót sal. ¿Qué tal es? Bueno. Sí. A ver. Soy muy feliz. ¿Muy feliz? Sí. ¿Por qué? Yo soy como el Master Shop. ¿Korea en México? Sí. ¿Combinación? ¿Combinación? Te amo. Un pajarito está haciendo su unidito. Así es como va a quedar, pero así es como va. ¡Tan bello! ¡Hola, precioso! Vean nomás la arañota que está en el edificio. Está enfrente local, o sea... ¡Hola, precioso! ¡Hola, precioso! Les quiero enseñar. Así es como se ve cuando inauguran un local en Corea. Les mandan florecitas y arreglan así, bien bonito. Vean qué chulo se ve. Estás listo para trabajar. Sí. ¿Listo? Sí. Sí. ¿Listo? ¿Listos? ¿Nos trabajamos? ¡Hard work! ¡Sí! ¡Thank you! Ya vamos a nuestra casa, pero vean que chistoso El carro al lado es blanco, nuestro carro es blanco El carro de frente es blanco El de frente, el de frente y el de frente son blancos ¡Ah! ¡Un negro! El carro es blanco Incluido el de los carros Hubo un accidente aquí Charlie ¡Oh! 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 ¡Socada! ¡Socada! ¡Oh! 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 ¿Le gustaron los taquis? ¡Oh! 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 ¡No sé! ¡Pero ninguna pierde! ¡Ata acá! ¡No! ¡Vino! ¡ eigenlijk! 1, 2 3 ¡ah! ¡Ah! ¡Oh! 1, 2, 3 a otro día de mi vida como tu mexicano en Corea favorita como pueden ver el día de hoy está haciendo mucho calor y me dirijo a Lottemart, estilazo pues y vengo a comprar un regalo para mi sobrinita pero nunca he comprado algo para un bebé en Corea, entonces no sé qué comprarle mi cabello es que saben qué, estoy intentando grabar pero me habló mi amiga le compré una blusita de baby creo que fue el mejor es que no he podido presentar bien qué es lo que ando haciendo pero ahí va, vine a Lottemart para comprar un regalito porque hoy viene mi amiga desde Seúl con su bebé para presentármela ¿se acuerdan? videos de atrás de Fanny ella es una mexicana también que está casada con un coreano y su bebita tiene ya como 60 días creo porque le tomaron las fotos de los 50 y aprovecharon que tenían un tiempecito libre para venir a visitarme hoy me van a acompañar a ver a la baby es la primera bebita mexicoreana que van a ver en este canal el único problema es el calor miren ya estoy sudando y mis cabellos se me están haciendo feos a ver se supone que yo iba a ir a Lottemart y de ahí iba a agarrar el taxi y ya íbamos a vernos en el restaurante pero Fanny está de este lado y me dice ay qué tal si te vienes caminando y yo sé pero no contaba con este clima tan garrafal mi bella Natal Gunsan es broma ya llegué aquí está mi amig ay qué emoción no la veo desde que grabamos el video del Ovalarm ¿se acuerdan que les dije que iba a venir una estrella a verme? ahí está elenita hola elena ay ay elena ¿cómo le dice? elena bizcochino mi bizcochino mi bizcochino yo le hago bizcochino saludos a Fanny ¿se acuerdan de Fanny? hola ya no tiene a elena aquí ahora está allá hola hay que decir en YouTube que me siento muy afortunada porque vinieron a visitarme creo que es el mejor día de la semana y de este mes y del año y de todo ay hermosa no te preocupes sabes que yo les quito el audio puedes hablar luego por eso cuando vamos a los cafés me ha tocado ver eso es que cuando hay mucha gente y hay alguien al lado de repente dice ay Coco quien chinta el círculo y se cambian dice cambian de lugar sí a mí también me pasó no sé que también me hizo muy bien como es posible le gana tu dedo ¿qué te duro dedo? ¿qué pasó? ¿qué? ¿de qué te ríes? ¿te está ríen o de mí? ¿sí? ¿de qué se ríe usted? no sé cargar niños ¿lo estoy haciendo bien? sí aquí la tía Celeste 24 horas siendo mamá por Celeste Hernández en especial Helenita en exclusiva ¿qué tal Helenita? ¿lista para tu primera colaboración? ¿qué tal? ¿te voy a pagar muy bien con un bote de leche? dice que sí jala nunca he cambiado un pañal va a ser mi primera vez estoy nerviosa cierto que me va a patar papadona no la papada te la cubre ella con su cabecilla cubreme cubreme Helenita hay que ganar ganar tú ganas dinero yo gano también exacto qué cosilla qué cosilla y si se quedó conmigo pero no le gustó que la agarrara de la otra manera le gustó así ¿estás pesada hija? ¿estás pesada? ¿estás un ratito si pesa? no estaba con los ojos bien abiertos pero ahorita yo creo unos ratitos ya se va a dormir es que de aquí parece que tienes dos está muy coreana perdón es que yo soy mixta perdón perdón ¿sabían ustedes que Helenita es rubia? vean nomás esa güerita ay güerita yo primero pensaba que no tenía cabello pero si tiene tiene mucho tiene mucho nomás que es amarilla nomás que es rubia la primera mexicoreanita es rubia luchadora en Corea luchadora porque la tía Helen la va a entrenar en exclusiva sí ay 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 ¿sí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? de verdad ¿cómo es posible? ¿qué es el suceso? sí ¿en serio? ¿a poco? ¿qué es el video del tiktok de las vacaciones? de las vacaciones ¿qué es el video de la vacaciones? andamos andamos explorando el hotel donde se va a quedar Fanny y vean tienen este como cuartito y está bien padre porque tiene pues hielo refrigerador para agarrar pan ahí café lavadoras puedes cocinar está chido la Fanny no sabe cuál es el cuarto a lo mejor ahí no hay nadie a lo mejor es el 6 o el 5 casual Fanny nos salimos a agarrar juegos y no me pide el número de 4 hola YouTube buenos días dile hola sí nos vamos a turistear a la playa ¿ya nos vemos Blanquita? ¿quién es esa Blanquita preciosa? dile pues yo ya en cámara ya en cámara no se ríe más o menos yo te dije que la taparas ahora somos oficial ay espérame mi cabello a ver de otro lado así oficialmente somos 3 3 viene tapada porque le da el sol el grupo de las amigas 3 somos las chicas super poderosas bombón burbuja y bellota la burbuja es ella sí y chiquita también nos viene acompañando el esposo de Fanny él es el el guardaespaldas chofer cuidador ajá lo contratamos para el viaje miren que bonita te ves modelas hola es mi especialidad desde chamaquita andaba yo ahí atrapando chapulines y luego se los llevaba a mi tío para que se los comiera ¿ya? ya llegó mira pasita pasita si hubiera traído ropa si me metía y si no tuviera la bebé si me metía no pues teniendo ropa te puedes meter es que mira yo digo que no le hubiera quitado nada toma tina ¿dónde estamos mi amor? mira mira qué bonito pez ese de ahí voy a hacer tuanjanjigui ya tengo aquí la pasta de frijol y las verduras picadas Sam está salvando mi tuanjan porque algo no salió bien yay thank you hostein ¿qué vamos a cenar hoy Sam? ¿qué vamos a cenar hoy Sam? makgeolli makgeolli denjanjigui denjanjigui tofu y kimchi tofu y kimchi es muy tradicional muy tradicional coreano comida coreana sí sí oh tofu kimchi y ¿cómo fue tu uh hola ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo fue tu ejercicio? muy fuerte 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 muy fuerte nada 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 muy mucho venimos saliendo del ejercicio después de trabajar primero vamos a trabajar y después vamos a trabajar juntos de verdad en una clase diferente porque yo bailo yo usualmente voy a bailar y él va ¿dónde está tu nueva actividad babe? Santa kickboxing mmm kickboxing cuidado con el Sam que tira patadas sí sí jajaja ya está se están inundando los apartamentos otra vez ¿qué? 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 hola ¿cómo están? bienvenidos a Seul no estoy muy segura qué dirección debo tomar pero pues ahí me vine con la bendición de Dios no pasa de que uno se pierda y me tengo que regresar otra vez huele 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 aquí parece como cuando es súper sudada pero miren quiero enseñarles esta máquina es de 1936 solamente estamos tomando un tour de un lugar que va a ser abierto en el 2026 ¡ay! so make on move cut 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 walkers so you can see the space que muchos van a preguntarme porque quise venir a este lugar que a lo mejor no hay muchas cosas que ver pero tiene algo muy especial y es que aquí específicamente en ese edificio de atrás están grabando la segunda temporada de la casa de papel coreana entonces yo tenía que venir sí o sí y aprovechar mi oportunidad hola hola ¿tú hablas español? un poquito ¿tú hablas español? no, no sé hola ¿tú hablas español? hola hola mucho gusto encantado 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 mira mira ¿qué es eso? ¿qué es eso? no hay nada ya llegué se me figura como esa película de terror estética, esteticamos es estética natural es estética natural sin tener que pretender que es estética es estética se ve como estética quiero grabar a ver a ver ¿por qué no se meten? ¿estás bien? ¿cuál está bien? ¿cuál está bien? ¿es una buena y su madre huele bien feo? ¿cuál es su madre? la gente se va a usar el truque. Los árboles de 6 años son las flores son las flores o las flores de la luz. Es un agua? Es un agua. Ya que chan. ¿El chan? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Lo que pasa. Lo que pasa. Y, por ejemplo, el hino. ¿Qué? ¿Quién haces ahí? ¿Qué? 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 trajeron a un museo que se supone que nada más en un ratito y terminamos en el museo trajeron a un museo no sé mucho sobre museos, pero no está muy divertido estamos perdidos soy Wendy y estamos perdidos de verdad, ¿dónde están todos? ¿a dónde se fueron? oh, es verdad oh, están afuera ya salieron hoy estamos en Isadon para encontrarme con Ana hola y sus amigas, ¿cómo te llamas? preséntate hola, soy Maffer hola, yo soy muy pequeña vienen de vacaciones a las Coreas y se esconden, no te escondas, tú también di hola no le tengas miedo al éxito bueno, me traje a Milly desde el tour desde el tour en verano en Corea, todas con su paraguas mis ahorros, mi dinero ¿te imaginas que no te acuerdas del color de tu autobús? ni el número hola, mi vida amosa ay, mi amosa, mi baby este es mi baby